¡Vamos a San José, para que no tenga que caer, ¡Vamos a San José, y dentro de la cama, ¡Aquí no hay paja para ver! ¡Vamos a San José, y dentro de la cama, ¡Aquí no hay paja para ver! ¡Vamos a San José, y dentro de la cama, ¡Aquí no hay paja para ver! ¡Vamos a San José, y dentro de la cama, ¡Aquí no hay paja para ver!